Bienvenidos a Estilocracia. Muchas prendas merecen el título de clásico de la moda como la playera polo. Esta prenda, casual de manga corta, es un verdadero elemento básico de vestuario masculino. Por ese motivo, hoy en Estilocracia abordaremos la historia de esta excelente prenda. Seguramente has usado una playera polo en algún momento y puede que nunca te hayas preguntado cómo llegó a ser y cómo obtuvo el nombre de polo. De hecho, la historia de esta playera es una historia interesante que data del siglo XIX. Desde que los militares británicos alteraron sus playeras estacionados en la India, pasando por una marca que la convirtió en la elección de los presidentes, hasta la prenda versátil y polivalente que hoy conocemos. 1. El año 1862. Ingleses en la India. Se desconoce el origen exacto del polo, pero su debut ampliamente registrado se produjo a fines del siglo XIX en Manipur, India. Después de que los soldados británicos presenciaron un partido mientras estaban estacionados en Manipur, establecieron el primer club de polo de su tiempo. El deporte creció en popularidad con el ejército británico y los plantadores de té británicos en la India. La atención pronto se dirigió a su vestuario, que era un atuendo tradicional de la época, que consistía en camisas gruesas de manga larga, hechas de algodón. Insatisfechos con estas camisas incómodas, les ataron los cuellos a las camisas con botones, para evitar que se agitaran al galope en el campo. 2. Año 1896. Brooks Brothers. A finales del siglo XIX, John E. Brooks, nieto del fundador de la firma Brooks Brothers en los Estados Unidos, vino a Inglaterra en un viaje de compras a Europa. Mientras miraba un partido de polo, notó algo peculiar en los collares de los jugadores. Estaban abotonadas para evitar que se agitaran con el viento. Impresionado, John llevó la idea a los Brooks Brothers, donde aplicaron cuellos con botones para camisas. Esta camisa se introdujo en 1896 y se convirtió en la icónica camisa formal con botones, cambiando la cara de la moda masculina para siempre. 3. Año 1920. Luis Lacey. Esta fecha es importante en el desarrollo del polo, pues fue cuando un mercenario y jugador de polo argentino-irlandés llamado Luis Lacey, abrió una tienda para hombres en Buenos Aires y comenzó a vender una camisa polo bordada con un logo de un jugador de polo. 4. Año 1926. Jan René Lacoste. Otra figura clave responsable del estilo del polo que vemos hoy es la leyenda del tenis francés, Jan René Lacoste. La mayoría le da el crédito de inventar el polo moderno, pues la vestimenta de tenis era muy poco práctica, ya que los blancos de tenis eran camisas de manga larga con botones que generalmente se usaban con las mangas enrolladas. Un conjunto poco práctico. Infeliz con estas incómodas y alminonadas camisetas de tenis, Lacoste se dispuso a diseñar una alternativa que se adaptara perfectamente a sus necesidades e hizo su diseño de manga corta. También se decidió por un cuello sin almidón y una espalda más larga, conocida como cola de tenis que se podía meter fácilmente. Otra innovación importante fue el uso de la tecnología de algodón piqué, un estilo de tejido que se presta a la durabilidad y lo que es más importante, a la transpirabilidad, convirtiéndose en un clásico que con el pasar de los años llamarían Playera Polo. 5. En 1951, Lacoste tuvo una idea brillante. Él amplió los blancos de tenis para ofrecer camisetas en una variedad de colores diferentes. 6. En 1927, Ralph Lohan quería darle a su nueva compañía de ropa casual una marca que retratara la sofisticación y la atemporalidad. Lo llamó así por el deporte de los ricos y los reales. Polo 7. Los años noventas. Playera Universal Durante esta década, la playera Polo se convirtió en parte del atuendo informal de los negocios para la industria de alta tecnología y luego se extendió a otras industrias. A menudo, como parte de un uniforme, las empresas reconocieron los beneficios de la marca de un polo simple con su propio nombre y logotipo. Un fenómeno de moda indiscutible. El polo es cómodo, elegante, deportivo y muy popular. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos.